Bueno, empezamos aquí la segunda partida, aquí en el club de tanca Virgen del Pilar, torneo de convivencia, con dos equipos, uno de los equipos es Dani, Emilio y Prevot, que creo que es francés, y el otro equipo, Perejil, Emo y Cobatillas. Al punto, Perejil, de entrada un bolón, bien Perejil. También buena bola, se le va un pelín creo atrás a Dani. Va a lanzar el francés, Prevot. Va un poquito a la derecha, deciden arrimar. Las partidas son a 50 minutos y una mano, ¿no? 50 y una mano creo que es, ¿no? Aquí va Dani, la deja bien, pero con tiro para dificultad para Prevot. Eso es un bolón, sí señor, en medio, Emilio. Bien levanta esa bolita de Emilio. Vamos a ver el tiro, Cobatillas. Falla la bola, hace un pelín corto. Le dice Perejil que repita. Si no recuerdo mal, creo que Perejil viene de Francia. Es de aquí, pero estará de vacaciones. Para jugar su torneo de convivencia aquí con el club, uno de los clubes de Marzalera de Alicante, de la provincia de Alicante. El club Betanca Virgen del Pilar, de Cayosa del Segura. A ver, la segunda de Perejil. Otro bolón, dos bolones de Perejil, muy bien. Puede que haya tocado la bola negra, la primera suya, y gane ahora. ¿Vais a medir? ¿Vais a medir? Cada simultaneously en la guerra del Pilar... ¿Cuál es? ahora se para Emilio su bola blanca la separa más para atrás siguen con el punto el equipo de Prebot creo bueno estos chavales no jugáis o qué vosotros no jugáis quién va de reserva con qué equipo vas aquí con el equipo de los de verde de Prebot vas de reserva y tú y tú amigo que vas todo de España no juegas muy bien bueno arrima la bola Prebot es la última que arrima se queda delante si o gana o está molestando mucho ha puesto un bolón puede que haya ganado le dicen los contrarios que midan que esto va a tiempo ¿no? no 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 Bien pegado Muy bien Mientras viene el autobús Muy bien Creo que han hecho dos puntitos ¿Habéis hecho dos? Hacen dos Hacen dos Hacen dos Hacen dos El equipo de De Perejil Emo Con cobatillas Bueno Un bolito Unos ocho metros Arriba Perejil Muy bien jugado Muy bien Está jugando Y se queja Y hace un puntazo De 30 Vamos a ver Dani Se lo gana Es en bolicha Muy bien Va a tirar Cobatillas Bolito en juego La saca limpia Sí señor Muy bien Estoy debajo De un pino Porque aquí está Haciendo una calor Impresionante Señores Otro bolón Otro bolón De Dani Va a lanzar Cobatillas Cobatillas otra vez Bien pegado Otra vez Bien pegado Un semicarro Vaya dos puntazos Que tiene ahora En el suelo Con las dos bolas Los dos tiros Que hace Cobatillas Hace un pelín corto Emo Es así Bolón de emo Turno Turno para emo Va un pelín desviado Para la izquierda Estiro para dos Debería de tirar Si se ve seguro Quedan dos por dos Las dos del francés Las dos del francés Pébot Va a haber perejín Va a rimar El perejín Hace un pelín corto Para mí era tiro Tiraba por dos Deberían haber tirado Deciden Arrimar Si va sobre la negra No va a ganar el punto Tiene que Vuelve a tirar Falla la bola Siguen con el punto Dos bolas en la mano De Prebot Está mirando A ver Si tirando A una de las negras Tendrían dos Pero creo que va a rimar Ya tienen dos Creo Van a medir Si tienen las dos Solo tienen una Bien pegado Bien pegado Prebot Muy bien Hacen dos Y nos vamos Al 3-0 Va ganando el equipo verde Daniel Pregoy Emilio Bolito Alargan un poco Sobre los nueve metros Bolito Alargan un poco De 50 De 50 Turno para Perejil Se le va un poquito atrás No la da altura Para mí La raseó mucho Habrá que darle un poquito más De altura Esa lleva más altura Esa es la bola Esa es la bola Esa es una bola buena Pero al perder Las dos perejil No sé si van a tirar Se entregan a rimando Se están yendo las bolas A la derecha El juego está un poquito Tiene caída La pista un poquito A la derecha Había que jugar En dirección A la blanca El juego está Dirección a la blanca Para mí Esa es la bola Exactamente Ahí está Esa es la bola A jugar sus compañeros Un poquito Un poquito bajo A la derecha Esa es corta De Dani Aprovechan Tienen la entrada Por la izquierda Las dos negras La que está La blanca Que está ganando Ahí Esa sí Esa sí Ahí está el juego Luego está un poquito A la izquierda Vamos a ver El prebot Bien jugado Muy bien jugada Esa bola Dominio total Tienen tres Tienen tres en el suelo Hacen tres puntitos más Van a 6-0 6-0 Para el equipo de prebot Los de verde Y blanco El bolito Se va al final De la pista No sé si es Yo creo que no es bueno No es bueno No hay 50 Lo deja un poquito Cruzado A 8 metros Aproximadamente Cubatillas Buena bola A la derecha Para rimar el perejil Se va a la derecha También No es fácil La pista Esta no Esa es mejor bola Deberían de tirar ahí una bolita Creo que ganan Le dice el prebot A su compañero A su punto A Dani Que arrime O se para Acaba de ganar el punto O se para la bola Esa es la bola Esa es la bola Muy bien La bola demo Falla Prebot Si se ponen ahí No están jugando Ahí lo veis En aquella pista No juegan Bien jugado Muy bien Allí la pista Esa no juegan Ahí pueden estar tranquilos Bola 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 Dos 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 por tres Cubatillas 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 Yo creo Yo creo que es tiro Yo hubiese tirado ahí Grande Buena bola Se entregan a rimar Ahí ya Se entregan a rimar Muy bien jugado Muy bien Lo acaba de ganar Cobatillas Muy bien Tiene el tema Muy bien Aquí Y acá Aquí ¿Dónde está, cabrón? ¿Dónde está? ¿Cuántas han sido? Dos, ¿no? Entonces, nos vamos al seis, cuatro. Cuatro, sí. Primero sacaron dos, luego tres, cinco. Pues el marcador, cinco, cuatro. Favorable al equipo de Dani, Emilio y Trevott. Ganan por un punto. Se han igualado casi el marcador, cinco, cuatro. Han hecho en esta mano dos puntitos. El equipo de Dejir. ¡Eh, pelado! Un poco corto. No sé dónde está, pero estará por ahí. Porque yo, aquí están los de él. Para que aporte. Se va también esta, de Dani. ¿Está ahí jugando? ¿Está jugando tu contra en ese? ¿Estás a ganar? ¿Y tú, contra el de San Marcolomé? ¿Ya empezamos los días? ¿Estás a ganar? ¿Estás a ganar? ¡Ahí está! ¿Estás a ganar? ¡Ahí está! Bueno, vola bien, bien perejil. Bien pegado, bien rebot. Ya se le van a la bola. Ya se le van a la bola. Gracias, José. Ya. Ya. Vamos, Pachico. Vamos, Pachico. Venga, tíratela. Acaba de ganarlo con batillas. Choca con la bola su compañero. Quiero probar una cosa de aquí, ¿no? Rosa la bola, rebot. ¿Tú? ¿Tú? Vamos, Pachico. ¿Tú? No, Pachico. ¿Tú? Bueno, uno a prisión, otro y no a verás. ¿Tú? ¿Tú? nos gana esa sí falla la bola hace corto a mi mamá hace un pelín corto la bola hace un pelín corto volando en perejil en bolichas muy bien va a la altura falla un poquillo por la izquierda de la bola segunda de Prevost está a 10 metros vamos a ver el Prevost la segunda ahora sí impacta bien muy bien pega la bolita muy bien vamos a ver la segunda perejil la primera embolichó también lo vuelve a ganar otro bolón muy bien dos bolones Barri Maldani un bolón buena bola buena bola se lleva la suya tienen mano buena para el equipo azul de perejil al quitarse la suya les ha dejado un espacio ahí de 60 está a 10 metros ya acaba de meterla emo y esta puede que también tienen 3 y 2 bolas en la mano que le quedan los cobatillas mano fuerte para los de azul se le va ahora había que jugar más por el otro lado más a la izquierda es así aunque la pierda y mete la bola y hacen 4 puntos se van al 8 8-6 amigos hacer la remontada se van al 8 ganando el equipo de perejil siguen poniendo el bolito largo 9 y algo vamos a ver si para allá le va a igual que de vino para acá a perejil muy bien ha jugado otra vez otra vez ha hecho la misma jugada ha salido de entrada casi embolichando como la otra la otra jugada anterior muy bien sí claro pasa pasa le obliga a prebó a tirar de entrada falla la bola su segundo al tiro ahora sí se la lleva les toca arrimar a ellos se queda la bola se queda la bola en pista ¿cómo la lleva? bien hemos ganado la segunda bola corta de Dani mi padre mi padre mi padre llegaba muy hace tres semanas llegaba muy ya con estos los barrios de Cayo allá ya me voy a poner agua pateca con asada mire ¿qué dices? nada ya me han dicho ha ganado la primera la primera la has perdido las dos las dos los murcianos de Ciesa de Camacho de Camacho te estás enfrentando un buen equipo te estás enfrentando un equipo bueno te hice mi hija pues mira bien aquí andamos aquí tenemos aquí al presidente del club de Tancas Virgen del Pilar al amigo Rubén Rubén ¿qué te parece el ambiente que tienes aquí esta mañana aquí con tu torneo de convivencia? estamos viendo estamos viendo una partidita buena aquí con el amigo Perejil y y y y tenemos que destacar a Francis Prebó que juega en Francia es un jugador bueno y es un jugador bastante bastante bueno le he visto clase le he visto clase él lleva muchos años viniendo aquí él todos los años por agosto viene aquí y el primer año que subió su mujer es de Cayosa y siempre sube aquí y lo hemos acogido como si fuese uno más de los nuestros muy bien y y Perejil ¿qué me cuentas de Perejil? ¿Perejil también está en Francia? ¿Veces o no? Perejil y resaltar que hoy es un día más bien es competición pero lo hemos empleado más bien para que sea una convivencia entre todos que a veces en la petanca se necesita una buena convivencia un buen ambiente y que un club sea una familia independientemente de que uno juegue mejor o que juegue pero lo importante para nosotros es que todo el mundo se lo pase bien y y hacer piña y sienta el deporte y seamos todos una piña de eso se trata el día de hoy aquí tiene grandes jugadores aparte de resaltar que hay grandes jugadores como Fran Amoró Philly como Philly como varios jugadores bueno hay Alfonso en fin hay tiene grandes jugadores aquí hay grandes jugadores este año no se ha podido celebrar el Ciudad de Cayosa pero sí que aviso que al año que viene va a ser un Ciudad de Cayosa espectacular y con muchas novedades muy bien bueno muy bien muchas gracias como siempre ya lo sé vamos a ver aquí la que ha liado con Batillas creo que han hecho solo dos ¿cuántos habéis hecho? uno o dos diez ¿no? nos vamos ahora al 16 ganando el equipo perejil con Emo y con Batillas ya queda poco tiempo va a tocar el pito jugar a lo mejor hay que tirar una bola o dos pero no hay que jugar hombre la charo estaba en el choco juego cuando yo jugaba no podía mirarla ni en la cara yo no podía jugar un medio detrás de otro otro bolón de perejil lleva tres manos increíble metiendo de entrada a embolichador y esta fíjate a 20 del bolo en la crua de Cayosa el amigo perejil en la crua de Cayosa está a tope el amigo perejil está haciendo la vida Marti a Dani el amigo perejil de entrada lleva tres manos embolichando está en la crua de Cayosa a tope en la crua de Cayosa lo pasa que se ha quitado la barba pero es el doble es el doble de la crua en la crua de Cayosa está a tope tres manos embolichando a diez metros le obliga a prebot a tirar ahora estará a unos ocho metros falla la bola falla la bola va a tirar la segunda al bolo a tirar a tirar el bolo esta mano la tiene mal el equipo de verde de prebot Emilio y Dani lo tiene muy mal solo pueden hacer si hace un delante ahí bien jugado muy bien jugar esa bola si pega con batillas pues es partida tienen cinco balas en la mano si sale el bolo también se la come la salta va a tirar la segunda ahora sí le ha pegado la suya y hace un carro la ha pegado la suya y ha hecho un carro falla la bola y aún va a puntuar el equipo de verde se queda alucinado prebot vamos a ver perejil en la crua de callosa también falla la crua y puntúa el equipo de verde señores impresionante nos ponemos cinco perdón diez a siete tiran el bolito vamos a ver vamos a ver perejil lo va a buscar largo seguro ah pues lo pone cerca el largo la está rimando muy bien no 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 perejil les toca a los de verde no 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 se centra Dani ahora estaba rimando muy bien no 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 tú quédate no no pasas por allí lo pasas por detrás lo pasas por detrás no se centra vamos a ver el perejil vamos a ver en la crua de callosa se le va un poquito atrás no se si gana la mano pues es la última ahora hace corto largo la estaba clavando y corto se vienen abajo llevan tres de diferencia esta mano es muy importante para los dos equipos cuatro bolas no son buenas vamos a ver Dani jugará la bola esa que gana que esté delante ese juego está ahí vamos a ver por donde se ha metido esa bola por el sitio más difícil ha metido la bola Dani vamos a ver ahora sí que la ha hecho buena quedan cuatro por dos bien pegado bien prebot ahora tienen ventaja de bolas y todo abierto el equipo de prebot está en escobatilla a ver lo que he liado muy bien jugado muy bien yo creo que ha embolichado le falta muy poquito vamos a ver bien pegado hace un retro saca el bolo salva la mano faltan dos minutos o tres para que toque el pito siguen igual 10-7 ganando el equipo de Perejín han tirado a largo a ver si está a 10 o más está bueno vaya bolón que acaba de poner Dani ahora le pica fatal aquí el amigo Perejil y ahora se cortó estaba rimando de cine tirado al final de la pista tirado cobatillas lo intentaremos ahí a ver si se enrolla ahí con la bola que gana buena bola muy bien y esa y esa está también bien ahí está adelante dejado espacios han dejado espacio para meter dos bolitas y salirse. No, perdón. Ellos tienen que hacer... Estos tienen que hacer seis. Los de las tres son los de azul. Estos llevan siete. Tenían cinco bolas en la mano. No se podían salir. Con el agua que te ha traído de Mercadona. Choca, pero no gana. Nada. No, no. He tomado una ya. Lleva el ocho más por mí. No para la huachibir. Aquí está a la ocho. No para la huachibir. Y a las nueve me venía para acá. Me lleva aquí a las nueve. Está para la huachibir. Bien pegada esa bola, bien. Qué bolón acaba de pegar. Arriba para partida. El amigo Prebot. Bueno, sopla. A diez metros ve un bolón bueno. Si mete esta, partida. Se acabó, señores. Estoy olidado con... Y son los otros los que tienen que... Son los de azul los que tienen que hacer las tres. Estos tienen que hacer seis. Bueno, han hecho tres puntos. Nos vamos a... Empatamos a diez. Me he liado, ¿eh? Me estaban hablando aquí atrás. Bueno, empate a diez. Me creía que era para salirse. Y los de diez son los otros. Ahora diez iguales. Y no sé, uno toca el pito ya, ¿eh? El pito. El pito. El pito. Mira, el pito ya no le queda uno. Que yo no sé si se ha pasado esto. Voy a ver si se ha pasado. ¿Se ha pasado una carta del calvario? ¿Se ha pasado? ¿Se ha pasado una carta? No voy a comprar la carta. No voy a comprar. No voy a comprar. No se ha pasado. No voy a comprar. Me queden ahí. Pues una buena bola, Dani, de entrada. Yo pienso que había que tirar ahí otra vez. Había que tirar ahí. Eso es entregarse ahí, está bonito en juego, había que tirar. Se entregan a rimar. Ganar ese punto es muy difícil. Sí, 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 bueno. Gracias. 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 Gracias.